Hermano, buenos días. Feliz sábado para todos. Es un privilegio poder estar con ustedes esta mañana, mi esposa y su servidor. Tenemos el gusto de conocer a varios miembros de esta iglesia y nos place, después de un buen tiempo, poder verles esta mañana. Y a todos ustedes hermanos, déjenme decirles que la familia de Dios es la misma aquí, en Nuevo Laredo, en Reynosa y hasta el último confín de la tierra. ¿Por qué es la misma familia? Porque todos profesamos los mismos principios y los principios no cambian. Los principios son invaluables y son no perecederos, es eterno. Y es un gusto hermanos, poder participar con ustedes esta mañana de la palabra del Señor. Esta mañana habremos de hablar un poquito acerca de un tema poco, diríamos en el argot ministerial y de la iglesia, de los temas poco favorecidos, de los temas poco favorecidos, pero déjenme decirles algo. Son otros temas poco favorecidos, pero con implicaciones tremendas, implicaciones tremendas que van en el sentido de lo que realmente es vivir la vida cristiana. Vivir la vida cristiana tiene implicaciones de usted y yo como hijos de Dios, como mayordomo del Señor. Déjenme decirles algo, una historia que leí hace tiempo. Hace tiempo leí una historia de un avión, un piloto, y va el avión en pleno vuelo, va a atravesar una tormenta, y entonces las azafatas les dicen a los pasajeros, por favor tomen asiento que vamos a pasar por una zona de turbulencia. Y los que hemos viajado en avión sabemos que hay lugares a veces que son zonas ya de por sí de turbulencia. Y entonces como que nadie hizo caso. Entonces algunos andaban pasando y caíban los pasillos y vuelve a decir la azafata, señores, hay que tomar asiento. Y nadie hacía caso. Finalmente habla el capitán, les dice señores, tomen asiento en sus lugares, porque vamos a pasar por una zona de turbulencias. Y abróchense sus cinturones. Y algunos hicieron casos. Y uno por ahí se levantó y no hizo caso y se fue al sanitario. Cuando pasó el avión por la zona de turbulencias, de repente salió aquel hombre golpeado de la cabeza. Y entonces dice el capitán, señores, quiero que por favor hagan caso. Mi deber como capitán es llevarlos a un lugar seguro. Su deber y su responsabilidad es obedecer. Si quieren llegar a un lugar seguro, tienen que obedecer. Y mis queridos hermanos, la palabra de Dios, fíjense que interesante es. El Señor nunca nos ha forzado a que sus principios, que son eternos, no los imponga. Porque la palabra de Dios, el Señor no impone de manera imperativa. Pero sí nos sugiere siempre lo que tenemos que hacer. Y esto me da la impresión, me da la impresión hermanos, de que Dios, Dios jamás, jamás abandona a sus hijos. Dios siempre está al cuidado de sus hijos. Dios siempre está al cuidado de su iglesia. Dios siempre está velando, porque cuando usted y yo pasamos por la tormenta, ¿qué hace el Señor? Ah, hermanos, el Señor nos manda avisos. ¿No es cierto? El Señor nos manda avisos y el Señor nos dice, hey, espérate, ten cuidado, ahí debes de pasar. Hay principios en la palabra del Señor. Vamos a ver si trabaja esta cosa. Ahí está. Hay principios en la palabra del Señor que nosotros debiéramos imitar. Y mis queridos hermanos, los principios de Silvio en su momento son eternos. Pero nuestro mejor ejemplo en los principios de mayordomía, los tenemos en Cristo Jesús. Por eso la palabra del Señor dice, haya pues en nosotros este sentir que hubo también en quien. ¿Cuál era el carácter de Jesús? Dice, era humilde, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres y estando en condición de hombres, se humilló a sí mismo. Ay, queridos hermanos, ¿cómo nos cuesta a los seres humanos este principio? Y es un principio de mayordomía. Y nosotros los seres humanos generalmente no nos doblegamos fácilmente. No nos doblegamos. Generalmente mi corazón humano me dice otra cosa. Y la razón a veces no quiero doblegarla. Pero la palabra de Dios es muy sabia, Jesús es muy sabio. Nuestro sentir debe de ser como el de quién. Ay, hermanos queridos, nuestro sentir debe de ser como el de Jesús. Aunque luchemos constantemente en la vida cristiana, mi vida debe de cambiar día a día y hacerla más semejante a Jesús. No es fácil. Yo siempre les digo a los nuevos creyentes, hermano, la vida cristiana no es fácil. Tú vas a comenzar a luchar. Y la lucha cristiana es una lucha permanente. Toda la vida estaremos luchando. Pero cuán importante, hermanos, es luchar buscando siempre la perfección cristiana. Por eso, hermanos, cuando hablamos de mayordomía cristiana, las promesas de Dios las debemos aceptar por fe. Por fe. La mayordomía cristiana es más que una práctica de diezmos y ofrendas. No es solamente diezmar y ofrendar. Es mucho más que eso. Es un estilo de vida cristiano. Es decir, quién soy, cómo soy, pero también a quién reconozco. Conozco, porque Dios, desde la creación, estuvo interesado en que usted y yo fuéramos fieles mayordomos. En la misma creación, en la misma caída del ser humano, en el mismo plan de redención, en la misma propuesta de Dios de darnos la vida eterna. Todo es mayordomía cristiana. Por eso, cuán importante es saber que los frutos de la mayordomía cristiana son el resultado de una entrega que… Los frutos de la mayordomía cristiana son frutos de la entrega total al Señor. Vamos a abrir la palabra de Dios en la segunda carta de San Pedro. Y miren lo que dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 1. ¡Ah, qué cosa, qué cosa, qué cosa el Señor nos ha dado! Dice la palabra del Señor en la segunda de Pedro, capítulo 1, verso 4. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas, para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Mis queridos hermanos, el Señor, el Señor, capítulo 1, verso 4. El Señor nos ha entregado, ¿qué cosa? Hermanos, el Señor nos ha entregado preciosas, ¿qué? Preciosas promesas. Pero esas promesas que Dios nos ha entregado, nos las ha dado para que seamos participantes de algo que usted y yo anhelamos. ¿Seamos participantes de la naturaleza? ¡Ah, porque aquí aspiramos los cristianos en este tiempo! ¿A qué aspira la iglesia? ¿A qué venimos a la iglesia? ¿Cuál es el propósito de la vida cristiana? Hermanos, yo anhelo estar un día con Cristo Jesús. Yo no, yo no, yo no espero estar eternamente en este mundo de pecado. Yo espero con la ayuda del Señor, que un día el Señor me dé el privilegio de participar de la vida eterna. Por eso el apóstol Pedro dice, amados, apropiémonos de las promesas del Señor, que nos van a ser participantes de la naturaleza divina. Dios dio a un pueblo maravillosas promesas. Usted y yo como pueblo adventista, tenemos preciosas promesas, maravillosas promesas. La gran pregunta que uno se hace, bueno, nosotros mismos como pueblo de Dios, ¿estamos valorando las promesas que el Señor nos ha dado? ¿Estamos valorando lo que el Señor ha dado a través de su palabra? ¿Estamos siendo canales de luz en nuestro estilo de vida cristiana para mejorar el entorno de vida de mi familia como mayordomo del Señor? ¿Estamos valorando que esa luz que tenemos la estamos irradiando a aquellos que están muy cerca de mi entorno familiar, aquellos que viven cerca de mi trabajo, que trabajan conmigo? Por eso les decía, todos somos mayordomos del Señor. Pero, ¿qué necesita la iglesia en este tiempo? Ahorita escuché que estaban dando los nuevos dirigentes, nombramientos de nuevos líderes de la iglesia. Y yo quiero decirles esta mañana algo que estuve pensando cuando hice este tema. Necesitamos comprender que la iglesia es el medio que Dios utiliza, ¿para qué? Ah, hermanos, nosotros no, 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 Dios no creó la iglesia para tener reuniones, nada más. Dios creó la iglesia porque cree el Señor en la salvación del ser humano. Y ustedes y yo estamos aquí porque queremos ser salvos, ¿no es cierto? Ustedes y yo estamos aquí porque queremos la salvación. Ustedes y yo estamos aquí porque no solamente quiero la salvación para mi propia vida, sino quiero la salvación de aquellos que todavía no conocen al Señor. Por eso estoy aquí. Yo por eso he decidido ser pastor y fui pastor por ya 34 años. Y hermanos queridos, ¿qué privilegio tenemos usted y yo? Privilegios que nos es dado. Miren, ahora, ¿qué responsabilidad tan enorme tenemos como iglesia? ¿Qué responsabilidad tenemos? Porque usted y yo somos la iglesia. Cada uno de nosotros somos la iglesia de Dios. La iglesia funciona como un sistema y ese sistema es la iglesia local. Yo he escuchado tantas veces, tantas veces, pastor, la responsabilidad es de la conferencia, la responsabilidad es de fulano, sultano. No, hermanos, la responsabilidad de predicar el evangelio es de quién? De todos nosotros, incluyéndome a mí, porque yo no voy a ser el primero. Yo soy responsable de la salvación, de mi entorno familiar. Pero la iglesia funciona como un sistema. Tenemos al nivel de iglesia la división, la unión, la asociación, la conferencia, pero en el sistema, ¿quién es el más importante? Ah, ya se van a desgrañar en la asociación general, ahora que en el Congreso Mundial, pero eso a mí me tienen sin cuidado. Porque lo más importante, ¿quién es, hermano? La iglesia local. La iglesia local es el centro, el centro donde cada uno de nosotros tiene un radio de influencia enormísimo. El crecimiento de la iglesia no depende de la conferencia, no depende de la asociación general, depende de quién? De la iglesia local. El desarrollo de la iglesia local debe de ser, debemos conocerla todos nosotros, pero más enfáticamente, ¿quién es? Entonces, hermanos, los líderes de la iglesia, ¿sí? Los líderes de la iglesia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por esta razón se necesitan, ¿qué cosa? Líderes, dirigentes de la iglesia, que sean equilibrados. Me faltó poner la palabra. Que sean equilibrados, que sepan cómo funciona, ¿qué cosa? La iglesia. La iglesia de Dios, el líder debe saber cómo funciona, cómo se atiende la iglesia, cómo mantener, escúchame bien, cómo mantener las normas y los principios en alto en la iglesia para mantener una vida, una sana o una vida sana espiritual en la iglesia. ¿Cuán importante es esto? La iglesia, quienes somos líderes de la iglesia, necesitamos entender que debemos de ser equilibrados y saber cómo dirigir equilibradamente la iglesia de Dios en este tiempo. Eso es mayordomía cristiana. ¿Por qué? Porque Dios sabe que la iglesia debe triunfar. Y ustedes y yo somos parte del engranaje de la iglesia de Dios. ¿Por qué necesitamos para vivir este verdadero espíritu de fidelidad? ¿Qué elemento necesita usted y yo para desarrollar una fidelidad en Cristo Jesús? Según el Corintios 5, 7. ¿Debemos hablar por qué, hermanos? ¿Tener confianza en las promesas de Dios? ¿Por fe andamos y no por qué? Ándele, andamos por fe y no por vista. ¿Qué significa, queridos hermanos? Significa que sencillamente, sencillamente, hermanos, a veces nosotros le damos más énfasis, definitivamente, como seres humanos, a las cosas materiales. Y a veces dejamos un ladito la fe en el Señor. Ponemos más énfasis en asuntos materiales. Vivimos en una sociedad, ¿de qué manera, hermanos? Consumista. Vivimos en una consumista. Los deseos de la carne sobresalen. Podemos llegar a estar muy ausentes al Señor, dice Pablo, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Debemos confiar más en el Señor, vivir menos vidas centradas en nosotros mismos. ¿Cuán importante, hermanos? ¿Por qué tengo que enfatizar esto? Déjenme les digo, hermanos. Porque de aquí desprenden muchas cosas en el cotidiano vivir de la vida de usted y mía. Nosotros vivimos en una sociedad terriblemente absorbente. Vivimos en una sociedad culturalmente terriblemente avasalladora en tiempo, en muchas cosas, en material, en muchísimas cosas. ¿Cómo un cristiano como usted y como yo nos podemos sostener en una sociedad tan difícil en la que nos toca vivir? ¿Cómo podemos ser fieles al Señor? Debemos primeramente tener confianza y fe en el Señor. Debemos tener el deseo de ser fiel al Señor. Miren, Cristo vino, dejamos este ejemplo. Recuerden el texto bíblico que es un manto de Filipenses 2. Pero, ¿qué era la misión de Jesús? ¿Para qué vino Jesús a este mundo? En las bodas de Canaá, Jesús hizo algo maravilloso. El vino sabía, ¿qué cosa? Terminado. No había más vino. Sin embargo, Jesús sabía que tenía una necesidad que suplir. Y a mí me fascinó este pasaje de la palabra del Espíritu Profecía. Miren lo que dice. Jesús veía en toda alma un ser que debía ser llamado su reino. Alcanzaba el corazón de la gente yendo entre ella, como quien deseaba su bien. La buscaba en dónde, hermanos. En las calles, en las casas privadas, en los barcos, en las sinagogas a orillas del lago, en las fiestas de boda. Hermanos, ¿qué estamos nosotros haciendo para poder llevar mi mayordomía de la misión de Jesús hacia la gente? ¿Entendemos las necesidades de un mundo cambiante como el que estamos viviendo? ¿Entendemos las necesidades de los jóvenes de la iglesia en un mundo tan cambiante? ¿Entendemos la necesidad de los adultos mayores en un mundo tan cambiante? Dice que Jesús lo entendía perfectamente. Y si nosotros queremos hacer o tener el carácter de Jesús, tenemos que hacer las cosas que Jesús hacía en esta tierra. Los tenemos que hacer. No tenemos muchas alternativas. Hacer lo que hizo Jesús involucra esto, hermanos. Esto. Buscar, buscar. A veces nosotros no somos muy simpáticos. Algunos de nosotros somos medios oscos. Pero yo cuando leí este pasaje me llamó mucho la atención porque dice que la intensa simpatía personal le ayudaba a ganar qué cosa. ¿Cómo era Jesús? Dice el deseo de todas las gentes. Página 127. Dice que Jesús irradiaba qué. Ay, simpatía. Buscaba a la gente como quien deseaba hacerles qué cosa. Un bien. Dice porque nadie puede poner otro fundamento el cual es Cristo. Cristo irradiaba esa simpatía. La gente sabía. Buscaba cómo hacer el bien a una persona. Era el fundamento de su mayordomía. Era el total de su vida. Nosotros los hijos de Dios debemos vivir ese tipo de vida de Cristo. Primero de Corintios 3, 11, el 14. Dice porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto el cual es Cristo Jesús. Si tenemos el fundamento de Jesús si Cristo es lo más importante en nuestras vidas entonces muchas cosas, queridos hermanos van a cambiar. Muchas inclinaciones van a cambiar. Muchos estilos de vida que a veces llevamos los cristianos van a ser diferentes porque nuestra mirada está puesta en Jesús en nuestro principal fundamento cristiano. Segunda de Corintios 5, 14 y 15 dice la palabra del Señor. Si lo leemos, por favor. Segunda de Corintios 14 y 15 Pablo dice algo muy importante. Ahí en la pantera dice el amor de Cristo nos constriñe. Si, segunda de Corintios capítulo 5, verso 14 y 15. Miren lo que dice la palabra del Señor textualmente. El amor, mi versión dice el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron y él murió para que todos los que viven ya no vivan para qué. Ah, ya no vivan para sí, sino para el que murió por ellos y fue resucitado. Hermanos queridos, ¿para qué vino Jesús a morir por nosotros? ¿Qué tenemos que hacer? Dice, ya no debes vivir para quién? Ya no debes vivir para ti mismo. Desde el momento que entregaste tu vida a Cristo Jesús, desde el momento que le abriste tu corazón a Jesús, ya no podemos vivir para nosotros mismos. Nuestros intereses deben de ser los intereses de quién? Deben de ser los intereses de Cristo. Mi vida debe de estar girando alrededor de Cristo. Mis motivos deben de ser los motivos que inspira a Cristo a vivir mi vida cristiana. Nos impulsa, el amor de Cristo nos va a impulsar a vivir vidas, ¿qué? Transformadas. Vidas diferentes. Totalmente diferentes. El amor de Cristo nos va a impulsar a quitar todo egoísmo del corazón, a realizar acciones nobles. Brota el amor no como un sentimiento, sino como una decisión de una voluntad santificada. Yo contaba hace un momento en la clase de escuela sabática. ¿Cuándo se espera la transformación de un ser humano? ¿Cuándo se espera que un ser humano transforme su corazón? Hermanos, solamente cuando Cristo entra en el corazón. Yo contaba hace un momento y lo voy a compartir, porque me acaba de suceder y yo me quedé impresionado. Un chofer, el chofer del autobús que fue al Camporí de Conquistadores la semana pasada. Llegando al Camporí, se fue, se regresó. No, pero el domingo que regresa por nosotros, me dice, me llama y dice, pastor, el chofer quiere hablar con usted. Y le digo, dígame, dice, pastor, yo soy evangélico, era pentecostés, ya me acordé. Y me dice, pastor, yo quiero, he regresado, vengo por ustedes, pero, pastor, quiero bautizarme. Quiero bautizarme. Y le digo, ¿y por qué quieres bautizarte? Dice, pastor, porque mi vida pasada he tomado la decisión de dejarla atrás. He tomado la decisión de dejarla atrás. Yo sé que he hecho cosas malas. Yo sé que he hecho cosas que no debí de haber hecho jamás. Pero, pero, quiero, quiero bautizarme. Es más, pastor, traigo mi ropa para que usted me bautice. Era un pentecostés. Y le digo, oye, ¿tú conoces la iglesia adventista el séptimo día? Dice, sí. En Linares, es de Linares, Nuevo León. En Linares hay una iglesia adventista. Ah, ok. ¿Y tú quieres bautizarte? Sí. Y entonces le digo yo al chofer del camión, bueno, Daniel, se llama Daniel. Digo, Daniel, te voy a decir en qué consiste el bautismo. Y en 15, 20 minutos le di toda la doctrina adventista. En síntesis. Dice, dice el maestro de la escuela, en una apretada síntesis, le di una historia de la iglesia y de los principales puntos de la iglesia. Y le digo, Daniel, ¿aún así te quieres bautizar? Recuerda el sábado, recuerda los demandamientos, recuerda esto. Dice, sí, pastor, yo me quiero bautizar. Déjeme decirles, hermanos, que yo estaba en un punto en que le iba a decir que no. Pues yo le dije, pensando en la mentalidad denominacional, dije yo, ¿y a este hombre dónde lo voy a inscribir? ¿en qué libro de la iglesia va a quedar registrado? Y entonces yo reaccioné a mi mente, se comenzó a trabajar, y digo, caray, qué egoísta estoy siendo. No lo voy a registrar en ninguna iglesia. Y le dije, Daniel, te voy a bautizar. Esta es tu relación con Dios, esto es lo que te digo de la iglesia adventista, y cuando tú llegues a tu pueblo, a Linares, ve a la iglesia adventista, y hablas al pastor, y tú dile que te has bautizado, y que te levanten el registro, y si te lo levantan, me van a llamar para registrarte. Daniel, esta es tu relación con Dios. Hermanos, el Señor necesita vidas que. Yo no dudo que Daniel va a ser un buen cristiano, no lo dudo, va a tener sus luchas, pero hermanos, el Señor necesita vidas, Cristo nos va a impulsar a vivir vidas transformadas. y me dice, pastor, yo voy a regresar a su iglesia, a donde lo recogimos, en Nuevo Laredo. Y saben que me dijo, me dijo, pastor, yo voy a regresar. Y yo he acumulado por ahí, todos los bienes y las ofrendas de todos estos años, que he estado luchando por ser cristiano. Y me dice, yo voy a regresar. Y yo, Daniel, no te preocupes por eso, Dios no está buscando tu dinero. Lo único que el Señor quiere es tu corazón. El día que tú entregues tu corazón completamente, el dinero no es lo importante. Pero una cosa sí te digo, mantente fiel a los principios de la palabra del Señor. Mantente fiel, porque el Señor, cuando el Señor estruja mi corazón y me dice, ¿en dónde estoy parado? ¿Y qué me está haciendo falta en mi vida cristiana? Entonces, el Señor desea que mi vida, entonces se cambie, se transforme definitivamente. ¿Te recuerdan? ¿Te recuerdan? la historia de este hombre, Saqueo. Yo, le hemos contado tanto a los niños. Saqueo era el hombre más despreciado. Nadie lo quería. Los niños y los adolescentes se salieron de memoria y la historia de Saqueo. Lucas 19. Pero, ¿qué fue lo que cambió a Saqueo? ¿Qué fue lo que cambió? Saqueo se transformó su vida y su corazón ahí en ese árbol de psicomoro. ¿Pero qué fue lo que cambió a este hombre pequeño? Hermanos, lo cambió el amor de Jesús hacia él. Saqueo al pecador. Todo el mundo le decía, mira, ahí viene el pecador sobrenombre, el publicano, el pecador. Este, Saqueo, ¿cuándo se va a convertir? Nunca. No nos hemos encontrado gente nosotros así. Pero, ¿este cuándo se va a convertir? Si es tomador. Se droga, hace tantas cosas malas, ¿cuándo se va a convertir? Saqueo se transforma ahí. ¿Y saben por qué? Con una simple palabra, una simple mirada de simpatía de Jesús. Jesús levanta sus ojos al árbol, ve a Saqueo, ¿y qué le dice? ¿Se sabe la historia? Ah, Saqueo baja de ahí porque ha llegado, ¿qué cosa? Ha llegado la salvación a tu casa. Saqueo, termina la palabra de Jesús, tan importante. Saqueo baja de ahí. Y cuando Saqueo escucha la voz de Jesús, bájate de ahí. ¿Cómo cree que sonaron esas palabras en los oídos de Saqueo y en el corazón de Saqueo? ¡Ay, como las más hermosas palabras! ¡Nadie lo había llamado Saqueo! Todo el mundo lo insultaba, todo el mundo lo maltrataba por ser como es, pero Jesús sabía la necesidad de Saqueo. Por eso la transformación de Saqueo fue fundamental. ¿Y qué hizo Saqueo después de que se transforma? Señor, voy a cuadruplicar lo que he robado, voy a dar tanto a los pobres, y la gente se quedó sorprendida. ¿Ustedes pueden imaginar a Saqueo el siguiente día de su conversión? Llegando a la casa de Juan, tocando la puerta, cuando Juan le abre, Saqueo, lo ve a Saqueo y dice, pero Saqueo, ya te pagué los impuestos y me pediste de más. Y ahora Saqueo le dice, no, 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 Juan, yo no vengo a pagarte ni a cobrar ningún impuesto, ahora Juan, vengo a regresarte cuatro veces más de lo que te he defraudado. ¿Qué hace Jesús en el corazón de un hombre transformado? nos quita, hermanos, nos quita todo estorbo del corazón, nos quita todo estorbo del corazón. Cuando tenemos esa fe en Jesús, cuando tenemos esa fe en Jesús, nuestro sistema de valores, ¿qué cosa hace, hermanos? Cambia, nuestro sistema de valores cambia, no podemos ser los mismos, no, no podemos ser el mismo Jaime de antes, ni siquiera de ayer, ni de antier, ni del mes pasado, ni del año pasado. Cuando comenzamos a tener esa experiencia con Jesús, nuestro sistema de valores cambia, la actitud de avaricia, egoísmo, exaltación propia, que plaga nuestros sistemas financieros, no tienen lugar en Jesús. Esa misma actitud se encontrará en aquellos, en los corazones de aquellos a quienes Él redime. Nuestra actitud cambia totalmente, Saqueo cambió radicalmente, su vida fue diferente, sus prioridades ahora eran otras prioridades, ya no tenían las mismas cosas que antes amaba, la pobreza más profunda, dice la pluma inspirada, la mayor abnegación con su aprobación es mejor que las riquezas y honores. ¿Debemos tomar tiempo para qué? ¿Debemos tomar tiempo para orar, hermanos? Si permitimos que nuestras mentes sean absorbidas por intereses mundanos, el Señor puede darnos tiempo para quitar nuestros ídolos de oro, casas o tierras fértiles, debiéramos de prescindir de gratificaciones egoístas, más que negar la comunión con Dios. Cuando comenzamos a conocer a Jesús en una experiencia diaria, en una experiencia de oración, en una experiencia de estudio de la palabra del Señor, nuestras prioridades, ¿qué cosas hacen? Cambian, hermanos, cambian. No podemos seguir una vida cristiana rutinaria haciendo lo mismo. Necesitamos cambiar si queremos llegar a la patria celestial cuando Cristo Jesús venga. Nuestras prioridades deben de cambiar. Y la prioridad más importante en la vida del cristiano, ¿quién es? Cristo Jesús. Si esa es mi prioridad, entonces, mi vida va a cambiar. Ellas, estas prioridades, son aún más relevantes en este tiempo de crisis financiera. Nos recuerdan nuestras raíces y nuestra seguridad real. ¿Dónde están nuestras raíces como pueblo de Dios? ¿Dónde están? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? ¿Qué nos espera? Mis raíces, hermanos, mis raíces están en el mismo Edén, en la misma promesa del Señor de restauración. ¿Y dónde está mi seguridad real? ¿En lo que tengo? ¿Ahora? Puedo tener poco, puedo tener mucho, puedo tener muchísimo, pero ¿está en mi fundamento de seguridad real? No, hermanos, no está, no está ahí. Mi seguridad real está en el fundamento más importante en Cristo Jesús. Ahí está, ahí está mi seguridad, ahí está lo más importante en la vida cristiana. No es, decimos en el lección un poco hace un rato, no es que el ser humano no pueda tener recursos ni financieros en abundancia, no es el problema, sino es dejar a un lado a quién, a Jesús. Jesús. Jesús debe hablan de dos faros de esperanza en este mundo y esos dos faros que es el siguiente. Número uno, es el sábado, es el sábado. Somos mayordomos del tiempo, somos mayordomos en prioridad del tiempo, de Dios, del sábado, el no reconocer el séptimo día, al sábado, el mundo está expresando una filosofía subyacente. Ah, esa filosofía que impregna la sociedad, esa filosofía que a veces nos absorbe y a veces vivimos por circunstancias, ¿sí? A veces vivimos no por principio ni por prioridad de la palabra de Dios, sino por circunstancias y miren lo que la pluma dice, tal práctica enseña, tal práctica enseña que la suprema respuesta para resolver el caos financiero se encuentra a veces en mi trabajo, más que en ¿qué cosa? Ah, hermanos, a veces nuestra prioridad no es lo que dice el principio de la palabra de Dios, a veces creemos que mi seguridad está en lo que tengo o en lo que soy en este momento y queridos hermanos déjenme decirles no es así, nosotros Dios nos ha dado ese faro maravilloso que es este día del Señor, es un día tan especial que el sábado es de hecho un faro de esperanza frente a la ansiedad y a la desesperación del ser humano nosotros cuando estamos en la iglesia este día maravilloso este grupo maravilloso ah hermanos queridos aquí descansamos aquí nuestra nuestra desesperación de la vida rutinaria ah la dejamos ahí en los manos del Señor y cuando el Señor cuando mi vida descansa en los brazos en los brazos de Jesús hermanos queridos la semana se vuelve una semana llena de bendiciones y nosotros podemos confiarnos plenamente en las manos del Señor Jesús la mayordomía como se ve en los principios detrás de los dinos y las ofrendas la sumisión de todo nuestro ser es el faro de esperanza miren hermanos la fidelidad del ser humano yo siempre lo dije desde hace muchos años en la iglesia solamente podemos detectar la fidelidad de la iglesia en dos aspectos visibles el día del sábado y la fidelidad a Dios en mis diagos y ofrendas porque yo puedo venir el sábado yo puedo hacer muchas cosas en la iglesia puedo llegar a los cursos entre semana pero el sábado y los mi fidelidad en diagos y ofrendas son aspectos muy muy tangibles delante del Señor muy tangibles por eso la iglesia en la iglesia nosotros definitivamente somos fieles al Señor de esta manera levanta nuestra mirada para que veamos más allá de las nubes de la desesperación nos recuerda que tenemos un Dios que no nos ha abandonado hermanos Dios no abandona a nadie Dios nos nos cuida aún en las peores tormentas yo quiero yo quiero presentarles y déjenme decirles algo hermanos los cuatro párrafos que voy a presentar enseguida son algo que presento cada vez que presento este tema y yo sé yo sé que a veces este tipo de temas a la gente se sobresalta pero déjenme le presento algo que he visto que es necesario para la iglesia y en la iglesia tenemos cuatro clases y cuatro tipos de miembros de iglesia cuáles son los cuatro tipos de miembros que estamos en la iglesia y después de este sermón si usted me puede invitar bien si no me invitan también pero yo cuando predico esta palabra yo lo digo porque no lo digo por mí mismo y lo he dicho en muchas iglesias desde que estaba iniciándome en el ministerio cuando estuve en Madero en Tampico predicaba de esto cuatro miembros de iglesias número uno los que no hacen nada a favor de la obra de Dios ándele pensemos meditemos reflexionemos los que no hacen que hay hermanos a veces decimos no que el pastor lo haga para eso le pagan que lo hagan los ancianos si todos en el engranaje de la iglesia en el liderazgo de la iglesia todos tenemos una parte importante que hacer el pastor tiene una parte importante que hacer los ancianos tienen una parte importante que hacer los diáconos tienen una parte importante que hacer todos tenemos una parte importante que hacer en la iglesia pero dice hay miembros de iglesia que no hacen que nada en favor de la obra de Dios. Dice la pluma espiritual, nuestro mensaje es de alcance mundial y sin embargo, muchos no están haciendo literalmente nada. ¿Qué quiere decir? Ah, bueno, pues bien, están aquí un rato, escuchan, dicen, vienen a cargar la pila y para el sábado, para la semana y se acabó. Muchos no están haciendo literalmente nada. Yo leo el nombre de Dios porque yo acabo de ver a dos señoritas aquí, que maravilloso mente tocan. Veo a los niños, a los menores cantar y hablando de los faros de luz que acabo de mencionar hace un rato, yo me pregunto, hermanos, mi preocupación como pastor y viendo la crisis mundial de la iglesia, yo me pregunto, la iglesia, estamos preparando a nuestros hijos de la iglesia para que no pierdan la identidad como adventistas del séptimo día. Estamos preparando a los menores y a los jóvenes para que no pierdan la identidad. Hermanos, a eso nos toca a nosotros hacer, los adultos. por eso tenemos tenemos algo que hacer dentro del engranaje de la iglesia. Si no estuviéramos haciendo nada, cuidado, tenemos que hacer algo. Porque dice el libro de José, cuando murió Moisés y murió José, dice, no me acuerdo el texto, ahorita no lo noté, pero me lo estoy recordando, dice que se levantó una generación nueva que no conocía a quién. ¿Y a qué generación se refería? Ay, hermanos queridos, todos nosotros los adultos, eran aquellos niños que comenzaron a crecer en el pueblo de Israel, pero el pueblo andaba, ¿qué cosa? Andaba perdido, andaba por muchas cosas, con muchas otras prioridades, con muchos programas de la iglesia, con muchas actividades X y las cosas importantes de cubrir en las necesidades espirituales de los pequeños de la iglesia, estaban siendo descuidadas. Cuando esos muchachitos llegaron a ser adultos o jóvenes, conocían o no conocían a Jehová, no lo conocían. La verdad del sábado estaba distorsionada, la fidelidad de Dios estaba distorsionada, los hijos de esos padres de familia estaban pues ahora y ahora ¿qué hacemos? La generación de nuestros hijos ya no quiere saber de Jehová, ya no quiere saber de los principios del sábado, del día, de la ofrenda, de los principios de la palabra de Dios. Hermanos, cuán importante es que nosotros hagamos algo, algo, como un libro, todos tenemos algo que hacer, absolutamente todos. dos, los que hacen lo menos que qué, ah, pues si me dicen al diácono, pues si no me dicen que lo haga, no lo hago, ah no, está el director del diácono, está el director de este departamento, si no me dicen que lo haga, yo no sé nada, hay que ver a los demás, ah hermanos, sí lo hago, sí lo hago, pero pues hay de vez en cuando, miren, hay otros que harían lo menos, lo menos que puedan, atesoran sus recursos o malgastan medios en su propia persona, dando a qué cosa, a regañadientes una ofrenda escasa para sostener la causa de Dios, y a veces, a veces nos convertimos en promotores, y no debe de ser así, ¿ha visto usted cuando, cuando su hijo lo manda a usted a hacer algo, algún trabajo y no lo quiere hacer? ¿qué le dice? ¿cómo le, cómo le contesta a veces el hijo? yo cuando me, cuando mandaba a mi hijo a lavar el carro, él me dice a él, véalo, ayúdame a lavar el carro, no me decía que no, pero bueno, no, pero es que no sé, ya, todo muy cansado, pero bueno, a fuerza, o si lo voy a hacer, lo hacía a qué, lo hacía a regañadientes, y a veces, nosotros hacemos las cosas o damos para la obra del Señor a regañadientes, ¿sí? lo damos porque, bueno, si no lo doy, oh, qué van a decir, oh, me van a decir, oh, este es el dirigente de la iglesia y no está dando, sí, pero bueno, lo voy a tener que dar, da, 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 porque si no van a hablar de ti, no hermanos, no demos, no demos a regañadientes, démoslos de qué, demos de todo corazón, demos con sabiduría, demos con humildad, demos, demos al Señor, no de esta manera, miren, miren, ahora los otros, los que hacen lo que tienen que hacer, los que hacen lo que tienen que hacer, y dice la bruna inspirada, hay algunos, pero es lo que dice la bruna inspirada, hay algunos pocos fieles, hay algunos pocos fieles, portestandartes, que nunca rehúyen el deber o las responsabilidades, sus corazones y bolsillos, están siempre abiertos, a todo pedido de recursos, para adelantar la causa de Dios, hay cuantos, no te está lo que dice la bruna inspirada, hay algunos pocos fieles, que no rehúyen, pero a mí me llama la atención esto hermanos, no rehúyen al deber, o a las responsabilidades, no está hablando solamente de recursos, está hablando de compromisos, está hablando de deberes, está hablando de responsabilidades, ah, con qué gusto me gusta hacer las cosas de la iglesia, con qué gusto yo puedo venir y limpiar la plataforma, con qué gusto hago lo que la iglesia me ha encomendado, que haga en mi responsabilidad, como director de obra misionera, director de diáconos o diaconisas, oh, qué privilegio, qué maravilla que el Señor me ha dado esta responsabilidad, lo hago con todo mi corazón, eso es importante, y eso es mayordomía cristiana, eso es mayordomía de nuestros talentos, y último, los que hacen, ¿qué cosa? Más que lo que tienen que hacer, y miren lo que dice la bruna inspirada, la verdad, algunos, algunos, parecen listos, a sobrepasar, ¿con qué? Ay, con su poder, como si perdiesen, pudiesen, pudiesen perder la oportunidad, de invertir su porción en el banco del cielo, hay algunos, que están, siempre, ¿qué? listos, antes de que les digan, ya están listos, antes de que le digan, oye hermano, su responsabilidad, antes de que les digan, él ya está listo para hacer las cosas, ah, pero qué difícil es a veces, decirle a los hermanos, oye hermano, hágalo, y andas como, como este, ¿cómo se dice? en Japón, el metro, estaba leyendo un artículo, que hay gente especializada, para, para, puchar a los, a los que van a entrar al metro, porque son tantos, que el que, no, no puede entrar, pues lo puchas, porque entra, porque entra, ¿sí? y en México, en la Ciudad de México es así, entras porque entras, y si no entras, a mi señora cuando íbamos, la echaba por delante, porque si, o sea, aquí se quedaba atrás, se me quedaba, así que ponte adelante, y cuando abran la puerta, yo te aviento, yo te aviento, tú entras, porque entras, te pucho, y en Japón, les denomino, los pushmen, que, empujan a la gente, para que entre, hermanos, nosotros, debemos estar siempre, listos, a sobrepasar, nuestros deberes, y responsabilidades, eso es mayordomia cristiana, cuán importante es, mantener, esa fidelidad a Dios, en todos los aspectos, de nuestra vida, no solamente, en niños y ofrendas, en todo, el entorno, de nuestra fidelidad a Dios, y por qué hermanos, por qué tenemos que hacer eso, hermanos, porque somos, un pueblo privilegiado, porque somos hijos de Dios, porque tampoco somos, cualquier pueblo, porque, dice San Pablo, en 2 Corintios 5, 19 y 20, porque somos embajadores, de quién, ay hermanos, no somos, cualquier, gente, es más, ni los embajadores, ante una nación, tienen, tanto, privilegio, como el que tenemos, usted y yo, somos embajadores, de Cristo Jesús, por eso el Señor, hermanos, por qué creen que el Señor, nos pide, por qué creen que el Señor, nos exige, porque tampoco, somos cualquier cosa, somos embajadores, del Señor, nos encargó, a nosotros, la palabra, de la reconciliación, así que, somos embajadores, en el nombre de quién, ah, en el nombre de Cristo, y cuál es un desembajador, la función, es un embajador, en el nombre de Cristo, oh, miren hermanos, actúa en el nombre de Cristo, trabaja para poner en alto, el nombre de Cristo, no escatima qué cosa, no escatima tiempo, actúa en el nombre de Cristo, portamos credenciales divinas, por lo tanto, debemos ser diferentes, con un estilo de vida diferente, dictos representantes, del Rey de Reyes, trabajamos, para poner en alto, el nombre de quién, de Cristo, por eso somos mayordomos, por eso somos embajadores, somos, somos cristianos, que Dios, nos da, una credencial, mejor, que la de cualquier embajador, ante un país del mundo, somos privilegiados, somos embajadores, del reino de Dios, en esta, en esta, en esta tierra, así que mis queridos hermanos, el verdadero espíritu, de la fidelidad, se va a encontrar, cuando aceptemos, las promesas de Dios, le pongamos a Dios, en primer lugar, miremos, por fe, las promesas, del Señor, y cuando, recordemos, el pasaje, de Filipenses 2, recordemos hermanos, que la fe, en Jesús, significaría, cambiar, y transformar, nuestra vida, significaría, que yo voy a imitar, el carácter, de Cristo Jesús, tratar de ser diferente, tratar de poner, las cosas del Señor, siempre, en primer, en primer lugar, recuerden, ese maravilloso texto, que quiero terminar con él, Apocalipsis, capítulo 14, verso 12, y aquí está, la paciencia de quien, aquí está, la paciencia, de los santos, los que tienen, el testimonio, de Jesús, y guardan sus, mandamientos, tienes la fe de Jesús, imita a Jesús, ¿tienes el testimonio de Jesús? Habla acerca de Jesús, hermanos, Dios nos ayude, a mantener siempre, una fidelidad, en Cristo Jesús, Dios nos bendiga, Dios nos bendiga, y que en esta vida, que es tan insegura, y tan transitoria, hermanos, nuestras prioridades, estén bien definidas, como hijos de Dios, mi prioridad principal, sea poner a Cristo, en primer lugar, que Dios les bendiga, esta mañana, es mi deseo, para cada uno de ustedes, Dios les bendiga.